saludos cordiales seguidores de mi canal el greco romano gameplays estamos una vez más para ver una batalla super épica en la que se enfrenta narek con una batea contra nipur con armenia la verdad es que yo no sé quién es narek pero sí sé quién es nipur y nipur es el que ganó la liga del clan es el jugador invicto vamos que es el mejor jugador de la liga del clan desde el último evento que se celebró entre muchas batallas que se subieron en el greco romano histórico y también acá en este nuevo canal vamos a ver esta repetición va a estar sin duda muy pero que muy interesante vamos a ver una facción enteramente verde contra una facción enteramente roja clara así que va a ser bastante interesante porque no vamos a perdernos no nos vamos a perder a la hora de ver las tropas son facciones al desierto sí y tienen capacidades muy similares con la diferencia que se puede ver claramente entre armenina batea es un predominio por parte de la lanza en navatea y un predominio por parte de la hacha en armenia asimismo como tropas de proyectiles en uno y otro no muy bien vamos a ver entonces el ejército que ha traído por acá armenia trajo arqueros a caballo en vanguardia armenia trae unidades de honderos orientales un total de tres de esas unidades y una de arqueros orientales que es diferente proyectil de uno onda otro arco recuerden el arco tiene más perforación de armadura que la onda la onda tiene bueno básicamente más cadencia de disparo se dispara más rápido y por su parte en lo que tiene que ver con la infantería encontramos infantería con hacha montañeses más infantería con hacha más montañeses en vanguardia que están ahí un poco para hacer pantalla para recibir proyectiles enemigos y eso es lo que se repite hasta el final no aparte de todo eso encontramos arqueros a caballo en el otro flanco caballería de catafractos catafractos orientales por aquí y caballería de sangre noble en esa posición el general que viene como catafractos reales y en este flanco bueno ya lo vimos habíamos visto justamente tropas de proyectiles y demás noten ustedes que las unidades están hechas con 120 hombres en lugar de 160 esto fue mucho antes de que yo hiciera insistiera en que quería solamente subir batallas de 160 para arriba así que no lo tomen esto como una como una excepción sino como una excepción a la norma no la norma no quiere decir que yo de ahora en adelante voy a también a narrar batallas así de 120 soldados en lugar de 160 sino que es una batalla vieja que estaba pendiente de hace mucho tiempo atrás y yo tenía que subirla vale por acá tenemos unidades de hoplitas del desierto acorazados un total de tres de estas unidades en una posición fíjense hacia un lado no y hacia el otro lado encontramos hoplitas del desierto acorazados también es decir están bien formados como hoplitas estos árabes son árabes navateos son árabes atrás hay una unidad de hoplitas al desierto acorazadas también una que se mantienen allí en los flancos en el otro flanco se repite la misma formación en retaguard estarían los honderos tenemos un total de 2 3 4 5 unidades de honderos además de la caballería de lanceros pesados del desierto sería un total de cuatro de estas unidades más el general que viene como caballería noble navatea o navata decía no recuerdo bien bueno y lo miramos vamos a dar el botón de inicio comienza armenia comienza armenia a mover algunas tropas también se está moviendo navatea esta es una batalla imposible o sea esta batalla nunca ocurrió navatea nunca se enfrentó a los armenios estaban demasiado lejos para hacer aquello pero aún así combates similares a este que vamos a ver se hicieron a lo largo de milenios en próximo oriente solamente ha cambiado un poco la tecnología pero por ejemplo el arco se utilizó desde la época de los egipcios y sumerios hasta viene entrada la edad moderna entonces pero claro en oriente este tipo de armas no son raras hachas el arco este tipo de tácticas no ese tipo de infantería lo quizás lo único digamos innovador que tiene el ejército acá sería navatea con sus unidades de hoplitas que se nota esa influencia griega sin influencia grecorromana y bueno armenia ha comenzado a acribillar los flancos del navateo en la caballería navatea precisamente no de navata navatea y el navatea se ha dado vuelta con sus honderos por lo tanto ha tratado de alejar un poco a su oponente y ha tenido cierto efecto positivo no obstante sigue avanzando navatea se repliega un poco tímidamente se repliega un poco armenia y hace una pantalla con los proyectiles concentra su fuego en las unidades tanto de caballería como de infantería que están muy juntas eso es un error por parte de navatea juntar tanto a sus hombres porque si le apuntan a uno también le dispara al otro se lanza el ataque entonces parece parece que se lanza el ataque navatea sí y efectivamente se retira se retira a su vez el ejército armenio porque quiere utilizar más su proyectil y es exactamente lo que estamos viendo ahora como los proyectiles llueven contra las unidades de su bueno contra la unidad de su general y también en el flanco así que quieren aprovechar al máximo aquello carga navatea contra una unidad de espada contra la unidad de montañeses ahí les tumban bastantes hombres pero no se angustian de eso viene general ahí apoyar a combatir combate cuerpo a cuerpo catafracto son bastante buenos en este tipo de combate van cargando con hachas con espadas todo tipo de armas cargando contra su oponente el cual ha destrozado una unidad pero esa unidad no es tan grave o sea esa unidad de montañeses estaba ahí precisamente para eso para que el golpe fuerte se lo llevara esa unidad y no se lo llevaron las unidades de atrás que son mucho más importantes que tienen mucha más capacidad de perforación de armadura y que en definitiva son las que pueden decidir un combate allí producen entonces a retirarse las unidades navateas a volverse hacia su ejército y avanzan ahora las unidades de espada por aquí la caballería catafracta ha cargado en retaguardia fíjense que mientras ocurría todo ese combate armenia colaba tropas hacia los flancos a la vez que ha seguido disparando única y exclusivamente el general pareciera que de 90 quedan 60 y ahora se va a dar una carga entre las hachas y los soplitas eso es una carga que le va mucho mejor por supuesto a la formación de armenia porque armenia al tener hacha tiene perforación de armadura y el hoplita bueno tiene desventaja porque ocurre exactamente lo mismo que hemos comentado tantas veces no las unidades de espada y de hecho siempre va a tener cierta ventaja respecto a las lanzas a menos que en este caso las lanzas tenga una formación defensiva pero no es lo que estamos viendo las unidades navateas están cargando y no están colocando falanges mantienen la formación tal cual así que van a recibir ella en la peor parte de ese combate fíjense ustedes combate igualado por ahora pero claro hay que tomar en cuenta que la caballería va a ser decisiva por acá una unidad de catafractos orientales ha sido rodeada por completo eso tiene cierta desventaja para esta unidad la cual está siendo aniquilada básicamente pero no se da cuenta por su parte el ejército navateo de que está concentrando mucho tiro contra ellos mucho disparo fíjense y están bombardando su propia unidad contra una unidad que está derrotada entonces aquí la misma navatea ha ablandado su propia formación mientras tanto aquí las caballerías siguen disparando en esa en eso de retaguardia y las otras caballerías de mercenarios de capadocia de armenia bueno cargan contra lanzas eso no es algo muy prudente pero la carga no va destinado contra ellos sino contra los proyectiles está tratando de sacar los proyectiles de escena y a su vez combate con la caballería para lograr entonces lograr esa ventaja respecto a los hoplitas cosa que no es fácil de conseguir pero que si lo hace desestabilizar los lo tendría más o menos conseguido vemos ahí el combate la caballería en esta posición se va hacia el general parece que van a caer contra general aquí ya empezó a hacer yunki martillo el armenio metiendo las hachas en la retaguardia vemos como caza por allá el general o del oponente con la caballería y aquí hay una escabechina que bueno que va a ser que esta unidad de hoplitas se determine por hundir en este sector ha triunfado a la unidad de hoplitas de navatea pero aún así el combate parece que lo va ganando lo ha ganado también de armenia porque a pesar de que tiene pocas unidades y unidades muy gastadas las unidades de navatea están muy distantes del combate por lo menos fíjate esta unidad está entera esta unidad puede marcar la diferencia en un combate sí pero está muy lejos y aquí caballería que se puede retirar tranquilamente y acá bueno haría bien el armenio en concentrar ese tiro contra unidades que sean mucho más útiles como por ejemplo esta otra por acá avanza con más tropas para detener una carga que viene se da cuenta de la carga de caballería y bueno lamentablemente se dio vuelta y las lanzas algún caballo habrán bajado aparte del fuego amigo pero aún así aquella unidad está bastante gastada no quedan 99 de 120 es poco las cargas acá han definido el combate en este sector todavía quedan unidades de navata pero vienen lejos así que le da tiempo armenia quizás de aniquilar a estos hombres primero antes de ir a por los otros ahí efectivamente están siendo barridos aquellos navata navatea carga contra los proyectiles eso es un poco despecho porque están cargando por retaguardia y los proyectiles incluso de esa unidad tan gastada y tan mísera que seguramente se va a retirar ha hecho grandísimas bajas en esa unidad de caballería del desierto y bueno navatea lo que debería hacer ahora mismo es cargar o sea navatea debería ir a saco ya para que no para que mantenerse aquí para que te quedas quieto deberías ir al combate buscar ese combate porque es que tu fuerza ya está aniquilada y miren lo que hace en este caso armenia de ralentizar y desunir al enemigo mantener esta fuerza lejos de aquella cuando ya finalmente ha reaccionado navatea puede combatir precisamente contra esta unidad que está haciendo barrida pero aún así armenia tiene más capacidad tiene todavía la caballería tiene proyectil hay caballería por allá que está aproximándose navatea puede rodear a esta gente si puede acabarlos pero no creo que pueda contra las cargas de caballería y bueno lo que sí me puede pasar un poco estresante es que armenia también está tomándose su tiempo o sea la batalla la veo como urgente urgente que hagan cargas urgente que hagan sus movimientos pero se lo toma con relativa calma y bueno finalmente van las cargas navatea reacciona pero como se está moviendo igualmente recibe la carga igualmente recibe la contra bonificación por rodeo y se está organizando atrás las tropas de proyectiles por aquí debería por su parte armenia no quedarse en el combate aunque fíjense que incluso quedándose están tan reventados los hoplitas que aún así se retiran y ahora mismo van a quedar un total de cuatro de estas unidades cinco tomando en cuenta esta otra armenia tiene todavía muchos muchas bajas la batalla va a ser pírrica claramente pero mientras siga moviéndose el navateo las cargas de caballería van a seguir siendo eficaces y bueno aquí efectivamente ahora armenia pierde alguna unidad el general carga contra estos que están en movimiento se dan cuenta pero tarde igualmente recibieron daño y por aquí los proyectiles se centran contra esa unidad o sea está muy bien ejecutado allí la micro gestión a pesar de que va a ser una batalla de aniquilación o sea que estos dos ejércitos se están matando aquí para nada porque es que ni siquiera el ganador puede aprovechar la victoria o sea si hablando en términos de campaña no una batalla de estas características implica que la fuerza ganadora no puede seguir avanzando o sea ha ganado pero de una forma pírrica y todavía armenia todavía la batea puede revertir las cosas ojo todavía puede hacer mucho daño lo único que los proyectiles de armenia están bien puestos y están barriendo a buena parte de estos hombres desgastando más aún la fuerza combativa que tienen agotándolos y también ha hecho bien en dejar cierta distancia entre unos y otros y por ejemplo estas unidades están persiguiendo estos proyectiles que tiene que hacer acercar a su caballería para que estos hombres se den media vuelta y eviten así entonces una carga aún así se va a hacer la carga ahí efectivamente hizo la carga tumbó un montón de hombres ahí los proyectiles están siendo efectivos contra estos ahora van a poder concentrar sus disparos aquí aunque parece que va a ser otra carga se repliega exactamente la caballería como caballería de choque que haga una pequeña carga y se retire y por acá bueno otra carga de jinetes contra estos lanceros vamos a sacar una foto la foto a través de los hombres ahí está tremenda tremenda la foto efectivamente le bajan aquí hay fuego amigo a tope mucho fuego amigo esperemos que me hayan muerto demasiado esos jinetes si queremos que gane armenia quiero que en armenia porque armenía es el jugador del clan evidentemente no y ojo con el general que lo está arriesgando demasiado por allá pero le ha salido bien le ha salido bien cuidado con el fuego amigo contra el general no quieres perder tu general ahí la habilidad está en pie le estás jugando en contra ahora y continúan los disparos selectivos contra unos y otros cada vez quedan menos jinetes cada vez que armenia hace una carga va a perder unos cuantos jinetes en lo que hay se retira se retira antes de recibir la carga de los hoplitas y efectivamente por tanto la disparan por esta guardia ahí tenemos más jinetes luchando contra lanceros ahí evidentemente van a caer unos cuantos jinetes bien otros a ayudar va también la escasa infantería a definir esa unidad a derrotarla definitivamente quedan todavía tres unidades de navatea absolutamente gastadas me encanta cómo se ve esto por la luz sobre todo se ve tremendo bien va la carga de armenia que finalmente acabó con estos hombres llegan los hoplitas muy cansados aquí sencillamente tienen que replegarse aunque avanzado con la infantería esta es una infantería para entretener a esa unidad probablemente para rodear luego con la caballería destrozar por retaguardia y estos van llegando extremadamente exhaustos las ondas hacen muchas bajas ahora básicamente es imposible que una pedrada no haga una baja ahí va la carga de contra retaguardia de navatea que estaba ganándole aquella unidad y por acá vemos a la última unidad de hoplitas 75 hoplitas porque esto yo lo doy por muerta ya esta unidad está acabada y esperemos que no haga fuego amigo el armenio porque si no vale ya está perfecto bueno la última unidad navatea debe estar absolutamente desmoralizada aunque ha ganado experiencia y todo lo que tú quieras pero bueno la verdad es que ha presenciado la masacre de sus hombres se lanza la carga pero se rinde y entonces aparece una victoria pírrica para ni pur me parece que está bien jugado aunque hubo varias cositas que podría haber mejorado aunque claro evidentemente esta batalla fue hace mucho tiempo seguramente ni por tiene mucha más experiencia por tema de tiempo y porque bueno luego mucho después de esto vino la liga del clan y en la liga del clan resultó victorioso o sea que muchas de las de las maniobras que ustedes vieron aquí no no hacen justicia a cómo juega él actualmente actualmente juega mucho mejor y bueno muchas gracias también a nariz que ha perdido pero bueno por participar espero que les haya gustado la batalla si es así recuerden comentar comentarios y likes todo eso beneficia para que este contenido llegue a más y más gente y nos veremos próximamente con más batallas directos o lo que venga primero en este mismo canal mañana probablemente con otra batalla de rome 2 que los dioses estén con todos ustedes hasta la próxima